Bueno, muy bien, no lo anunciamos, pero está aquí con nosotros en vivo Julián Ainora. Así que hemos hablado varias veces con él, muchos ya lo conocemos, ustedes lo conocen, lo han visto, sobre todo en esta campaña, seguramente recorriendo diferentes barrios de nuestra ciudad. Hoy, como concejal electo y encabezó durante toda esta campaña, la lista del Frente de Todos. Así que, bueno, primero queremos decirle muchísimas gracias por acercarse y muy buenos días. Gracias. Bueno, buen día, un gusto saludarte, Eli, saludar a toda la audiencia de MBT Canal 6, agradecido por la invitación. Bueno, Julián, realmente tenemos que hablar de lo que fue esta campaña, cómo la viviste, qué balance hacés, luego ya siendo martes se terminaron las elecciones, los resultados ya son los resultados, ya está, ¿cómo lo viviste? Bueno, muy, en principio, decirte muy contentos por la mejora sustancial que tuvimos como espacio político en los resultados electorales, entre las PASO y la elección general que fue el domingo pasado. Me causa gracia porque justo acá quedó un titular, la tapa de un diario de Buenos Aires de ayer, que dice Cuesta Arriba. Y bueno, para nosotros fue Cuesta Arriba. Tuvimos un revés muy duro el día de las primarias y desde el día siguiente nos hicimos la autocrítica que había que hacer, nos encerramos en nuestra unidad básica, en nuestro partido, ampliamos la mesa, hablamos con todos los sectores que forman nuestro frente y nos propusimos crecer, mejorar, achicar la brecha que teníamos con el frente que había sacado más votos en las PASO, que es el que ha sido ganador de esta elección. Aprovecho, hago un paréntesis en estas cuestiones que estoy contando y los felicito públicamente a quienes al frente juntos por haber ganado la elección a nivel local. Trabajaremos en conjunto con los concejales que han sido electos por ese espacio político, tratando de compatibilizar nuestras diferencias y lograr acuerdos que sean beneficiosos para los vecinos y vecinas de Salto. Pero luego de esta declaración que me parecía muy necesaria, vuelvo y te digo que sí que fue una campaña muy difícil, pero nosotros tuvimos claro desde el minuto cero que teníamos que lucharla y batallarla y militarla como nunca. Y bueno, eso se vio en la calle, en cada barrio, en cada localidad y bueno, creo que logramos una performance mucho mejor, cosa que no digo que... ¿Mucho mejor que las PASO? Sí, mucho mejor que las PASO. Nosotros crecimos en la lista a nivel local alrededor de 1.900 votos, un 4,8 en puntos porcentuales, un crecimiento importante. Lógicamente, uno participa en política y participa en selecciones para ganar. No en términos deportivos ni competitivos, pero sí porque está convencido que el proyecto que lleva es el más adecuado para este pueblo. Lógicamente que uno esperaba ganar también, pero sabíamos que el escenario era difícil. Ok. Julián, contame, por ejemplo, bueno, estás diciéndonos de este escenario difícil. El escenario difícil, ¿quién te lo plantea? Digo, a nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial, ¿qué es lo que les pareció más difícil afrontar cuando tuvieron que enfrentar la calle, cuando tuvieron que enfrentar, digo, a los barrios, la gente sobre todo? Ese escenario, digo, contame ese escenario, ¿cuál es ese escenario? Bueno, a ver, creo que hay que desgranar por ahí la respuesta. Nosotros somos parte del oficialismo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Nosotros estamos convencidos que la gestión local está fortalecida, que es una gestión que tiene índices de aceptaciones muy importantes. Lo tenemos científicamente medido y encuestado. Esto que estoy diciendo no es un arrebato ni algo fuera de lugar. Sabemos que la gestión está bien ponderada por el conjunto de la sociedad de salto. Y también sabemos o interpretamos que este resultado desfavorable en términos locales no ha sido un rechazo a la gestión local del interés de sangre, que entendemos que está bien ponderada. También somos conscientes como oficialistas a nivel provincial y a nivel nacional que tanto la marcha del gobierno del presidente Alberto Fernández como del gobernador Kicillof estuvo afectada por una situación atípica que cambió la historia de la humanidad y que me refiero a la pandemia, lógicamente, y esa pandemia impidió que se desarrollaran muchas de las políticas que nosotros habíamos prometido y de los cambios que habíamos prometido y que promovido para el país. El país viene de muchos años de decrecimiento, muchos años de endeudamiento, muchos años en los que gobernaba otro espacio político. Y bueno, nada, nosotros lamentablemente no pudimos, a los tres meses de asumir, nos toca este contexto y no se pudieron lograr los cambios sustanciales que pretendíamos. Sabemos que es una deuda pendiente de estos dos años de gobierno que nos quedan a nivel nacional y provincial para poder revertir esta cuestión, no solo en términos electorales, sino en términos también de mejorar la calidad de vida de la gente, que es la finalidad última de la actividad política. Exacto, ¿no crees que además ese escenario también fue difícil por las situaciones, lo que han cometido, lo que, no quiero decir errores porque yo creo que algunos no son errores, algunos son cosas que se podrían haber evitado tranquilamente, las cosas que sucedieron a nivel nacional y a nivel provincial, que, bueno, que claramente genera, ¿no?, un malestar, bronca o tristeza, disgusto con respecto a todo lo que nos hemos enterado, por ejemplo, o sobre todo, no sé, podemos nombrar uno que es uno de los más recientes, que por ahí uno es lo que más se acuerda, las fiestas que se hacían en Olivos cuando estábamos todos encerrados. Bueno, el hecho de inseguridad que pasó en plena campaña de las elecciones generales, allí donde este hombre muere, bueno, estos hechos de inseguridad seguramente afectan a todos y nosotros somos también parte de la Argentina y parte de la Argentina que queremos ver mejorar, que queremos ver de pie, que queremos salir adelante. Bien, vos decías, ¿no?, estamos seguros de lo que somos para Salto y de cómo la gente de Salto nos quiere, pero bueno, claramente la cuestión nacional y provincial, esos hechos, solamente te nombré dos puntuales que, bueno, que claramente no ayudan. A ver, tratando de responder a la pregunta lo más fielmente posible. Yo como militante del Frente de Todos estoy conforme y convencido que el gobierno nacional llevó adelante políticas muy claras en materia sanitaria para cuidar a la gente, en un contexto absolutamente atípico. Y creo que fueron en su enorme mayoría políticas acertadas. Esas políticas incluyeron cuestiones muy duras. Confinamiento, restricciones a la actividad económica, gente que perdió puestos de trabajo, gente que no pudo desarrollar su actividad libremente, gente que no pudo hacer su esparcimiento libremente, la cuestión de la no presencialidad educativa, que sabemos que generó una polémica enorme. Yo apoyo la enorme mayoría de las medidas que se tomaron porque creo que fueron para cuidar a la gente. Y aún así, y si bajamos el escenario de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof llevó adelante, aún en plena pandemia, un programa de obras públicas muy ambicioso. Y nosotros lo vimos en Salto, con la reactivación de obras muy importantes, caso de la Ruta 32, caso del puente de la Avenida Vergara, que ya está terminado, habilitado, la Ruta 32 muy avanzada, muchas obras, obras muy importantes, que habían sido pedidas muchos años. Ahora bien. En las escuelas también. En las escuelas también. Más allá de la no presencialidad. Sí, nunca se dejaron de hacer obras en infraestructura escolar. No hubo riesgo de inicio de clases en Salto en ningún momento. Pero bueno, creo que la campaña, y nosotros lo hemos visto, lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña, y el previo a eso también, la campaña de vacunación contra el COVID en Salto se ha desarrollado con mucho éxito. Ahora bien, no, indudablemente no alcanzó, no fue suficiente. Eso está en las claras. Creo que tiene que ver con el contexto. A veces priorizar, tomar medidas que son muy duras, afectan a la gente. Y lógico, y la gente se enoja y tiene razón en enojarse. Es entendible. Y me pongo también, si se querés, en Abogado del Diablo, las más de 100 familias que en Salto perdieron algún integrante. Digo Salto porque nosotros vivimos acá, pero en todo el país. Exacto. Perdieron un familiar en la pandemia. Y para ellos, y con justa razón, lógicamente, el dolor que han atravesado nunca va a ser suficiente. Creo que ha sido un panorama muy difícil, muy complejo. A mí me parece que mi gobierno, y esto lo digo no solo como argentino, como bolanense, sino como militante, estuvo a la altura de las circunstancias. Se cometieron errores también. Errores que fueron reconocidos, que fueron reconocidos por el propio presidente de la nación. En el caso, esa fotografía que vos te referís, con una celebración de un cumpleaños en la quinta presidencial de Olivos. Lógicamente que eso hace que la gente se enoje, que la gente descreve de la política. No juzgo a la gente por eso. Creo que fue un grave error. El presidente lo reconoció. Con total humildad, pero también ha tenido costos políticos. No hay que exagerarlo, desmentirlo. Exacto, a eso me refiero. Que a veces uno, digo, escucha, realmente es un error, pero bueno, más que un error es un delito. O sea, es algo que a los ciudadanos, a los argentinos, se nos dijo, bueno, no salgan, porque van a ser aplicada la ley. O bueno, algo así dijo el presidente de la nación. Bueno, y eso es lo que genera tanto malestar. Y bueno, ¿y justamente crees que también por eso hubo tantos votos en blanco en nuestra ciudad? Entiendo que el voto en blanco es multicausal y que se relaciona también, ayer me lo preguntaban en un medio colega de ustedes, entiendo que esto se relaciona también con la extensión electoral. Han sido, si bien por suerte, para la elección general subió mucho el porcentaje de participación de los electores habilitados, han sido las elecciones, diría, desde el retorno a la democracia en el 83, que menos participación tuvieron. Y eso también es un aspecto inquietante, que nos tiene que inquietar a todos los que ejercemos la actividad política, porque eso habla de excreimiento, habla de bronca. Creo que en el 2001 también, los memorizos se van a acordar, hubo, bueno, con el escenario que teníamos en el 2001, un porcentaje de extensión también muy alto. Y eso es una pena, porque creo que aquí todos los partidos dijimos lo mismo, yo lo dije en este mismo micrófono de Canal 6, la gente tenía que participar, había muchas opciones, si no les gustaba nuestra opción había otras más. En estas elecciones que pasaron el domingo, se eligieron legisladores, diputados nacionales, diputados provinciales, otras provincias senadores, concejales y consejeras. Aquel que no concurrió a votar o que se abstuvo, que votó en blanco, no hizo uso de ese derecho a elegir, y sus representantes se eligieron igual, y los eligieron en otras personas. Eso no tiene que ocurrir. Hay un montón de opciones, y de los más variados arcos ideológicos, si querés. Pero bueno, entiendo la desazón de la gente, no podemos echarle culpas a la gente por no haber tenido que ir a votar, no haber participado. No, claro, bajo ningún punto de vista. Pero sí, nosotros tenemos la obligación, y todos los actores políticos, no solamente el justicialismo, tenemos la obligación de tomar nota de esto. Totalmente. Es una llamada de atención importante. ¿Qué te pasa a vos, o qué le pasa al frente de todos, cuando la primera crítica que recibieron luego de las elecciones fue que festejan? Bueno, entiendo que por ahí no todo el mundo consume los medios políticos, o los medios periodísticos, pero nosotros lo hemos aclarado el mismo domingo, y lo hemos aclarado ayer. A nivel provincia de Buenos Aires, se logró crecer mucho en la elección, de tal modo que nuestra candidata, Victoria, la ya diputada electa, Victoria Tolosa Paz, logró recortar la brecha con el frente juntos, y terminó en índices de 1,2, 1,3% de diferencia. Claro, más chiquititos. Muy cerca. Más muy cerquita. Se logró revertir el resultado en muchos distritos, del Gran Buenos Aires fundamentalmente, y a nivel local, lo que nosotros, no sé si celebramos, no sé si es la palabra celebrar, pero sí cerramos una campaña en la cual cumplimos un objetivo, que era llegar a obtener cuatro concejales, la lista que yo encabecé, que pudiera ingresar el 10 de diciembre cuatro concejales en el Consejo Liberante de Salto, y un consejero escolar que terminamos ingresándolo también. Se había cumplido el objetivo que nos trazamos. Quizás eso generó, en algunos compañeros, muestras de alegría, de festejos, que, bueno, a quien no piensa como nosotros, le pueden resultar llamativas, si se quiere, siendo generoso con el término, pero, indudablemente, nosotros estamos conformes, como te decía al principio, de haber crecido en caudal electoral, quizás de haber llegado mejor con el mensaje que le llevamos a la ciudadanía, y poder tener el número de representantes que pretendíamos obtener. Perfecto. Julián, con respecto ahora a esto que decías, logramos meter cuatro concejales, ahora queda conformado cuatro y cuatro, ¿verdad? De los que ingresan el 10 de diciembre. De los que ingresan el 10 de diciembre. Nosotros ingresamos cuatro concejales, el Frente Juntos también ingresa cuatro concejales, y hay ocho concejales que fueron elegidos en el 2019, que continúan con mandato vigente, de los cuales son cinco del Frente de Todos, y tres son del Frente Juntos. Con respecto a eso, ¿no? Que sigue habiendo, de alguna forma, escuché tal vez de las listas que son las más pequeñas, o las listas que, si bien se postularon estas elecciones, son las que recién arrancan, ¿viste? Que hay muchas listas donde es la primera vez que incursionan en política, y bueno, lo que sostienen algunos de ellos es que sigue habiendo dos colores políticos, y que, bueno, se sigue viendo que solamente, y no hay otros que puedan ingresar, o que puedan, digo, ser parte de las decisiones que se tomen para nuestra ciudad. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, vos lo vas a recordar, y los televidentes también, fue uno de los puntos que hubo ahí, algunos cruces en el día que hicimos el debate. Sí, sí, recuerdo, recuerdo. Yo pienso lo mismo que dije ese día. Me parece que la cuestión de mayorías, minorías, dos bloques, cinco bloques, en esencia no son ni buenas ni malas, es lo que la gente elige. La gente se pronunció, había dos opciones mayoritarias, yo lo dije durante toda la campaña, había dos partidos que teníamos posibilidades de ingresar a concejales, esto no es en detrimento de las demás fuerzas políticas ni de su derecho a participar en la elección, de ninguna manera, pero los números nos demostraban eso. Claro, sí, sí. Ante eso no hay ninguna discusión. Ante eso no hay discusión posible. No hay discusión posible. Después, bueno. Porque, claro, son las reglas como, digamos, que ya están... Es lo que la gente eligió. Es lo que la gente eligió. Es la tendencia que marcó la gente. Son las tendencias. Absolutamente. ¿Crees que van a llegar al quinto...? Ahora bien, Erick, disculpame que te corte, pero sí me parece importante cargarlo, también lo he dicho en toda la campaña, porque yo no estoy de ninguna manera a favor de la tan mentada grieta que se menciona permanentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones políticas y en los debates políticos. Yo no estoy a favor de esa grieta. No creo que exista esa grieta. Creo que les conviene a muchos que esa grieta exista. De todos los sectores. Yo he dejado de ser candidato del Frente de Todos el día domingo y a partir del 10 de diciembre, yo ya soy concejal accidentalmente, pero a partir del 10 de diciembre seré concejal otra vez. Y mi obligación, en la función que voy a ejercer, es representar los intereses de todo el Pueblo de Salto. Del porcentaje que me votó y del porcentaje que no me votó también. Y tengo que atender a todos y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ese es mi trabajo. Más allá de mis ideas políticas, que son claras, siempre las manifesté públicamente, la gente las conoce. Pero yo no puedo, por eso, seguir alimentando la grieta. No pretendo hacerlo en el Consejo Liberante. Absolutamente. Con respecto a eso, ¿no? Se llama como al consenso, de alguna forma, ¿no? Tanto escuchamos al presidente de la nación, luego de las elecciones. Bueno, escuchamos siempre a los candidatos y dicen, bueno, buscando que desde la oposición haya un diálogo, que se pueda trabajar de lo más tranquilo posible. ¿Crees que va a haber aquí, en lo local, una oposición opositora, o más bien van a buscar conciliar? Bueno, lo mejor es apresurarme. Sí, pero considerando, tal vez los conocemos, más o menos, bien, poco o mucho, los conocemos a los candidatos. Tanto Fernando Blasevich, Virginia Bollacel, más o menos los conocemos. Sí, sí, los conozco a los concejales electos por el otro espacio político. Sí. Pero quizás no he tenido... Trato. Mucho trato. Con ellos los voy a tener ahora en el Consejo. Sí, te puedo decir, tengo un muy buen concepto de la figura de una concejale electa, que es Claudia Vidal. Sí. Que es una persona que ha hecho, creo, que un muy buen papel como concejal popular. Lo dijo el intendente también en conferencia. El intendente ha dicho lo mismo. Sí, sí, sí. Tengo un muy buen concepto porque la conozco, incluso ella fue directora de un establecimiento educativo hace algunos años, que también tuve alguna relación con ella por el municipio. Tengo un muy buen concepto de ella, así que vamos a trabajar muy bien. He trabajado en la municipalidad con Virginia Bollacel. Con Virginia, es verdad. Tengo un buen concepto de ella, de su persona. Y, bueno, nada, con Fernando Brasavilla he hablado muchas veces. Generalmente charlas políticas. Exacto. Que es militante político, al igual que yo, de toda la vida. Totalmente. Pero, bueno, al señor, perdón, no, no, no. Sí, lo conozco, lo he saludado en alguna oportunidad, pero nunca he tenido trato personal con él. Pero, bueno, hay que trabajar. Se verá en el recinto. Hay que trabajar en las comisiones, que es la parte que no se ve. Claro. De la tarea que hacemos los concejales, que es nuestro trabajo interno. Tendremos que trabajar en las comisiones y vamos a trabajar en las sesiones. En la cancha se ven los pingos, dice el dicho. Absolutamente. Yo estoy dispuesto a trabajar con todos. ¿Corres un poco con ventaja por el tiempo que tenés como concejal? Sí, claro. Sí, claro. Ah, me gustó muy bien. No, no, pero no digo por una cuestión de que pueda sonar soberbia. No, 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 pero bueno. Lo digo en el sentido que el consejo tiene una dinámica propia. Exacto, una dinámica. Y que es un lugar donde aprendés muchísimo. Si uno se dedica a aprender, a estudiar, a conocer, a hablar con los vecinos, porque detrás de cada expediente que nosotros tratamos hay una persona, una familia, muchas personas, a veces esperando una resolución o no de los temas, se aprende mucho. Yo venía, yo había sido funcionario, como quizás mucha gente sabe, quizás otra no, yo fui funcionario en el departamento ejecutivo antes de ser concejal. Y estar en el consejo me dio una visión mucho más amplia de lo que es el municipio en su conjunto. Y realmente estoy muy satisfecho a nivel personal porque creo que pude ampliar desde los conocimientos personales a cuestiones que son necesarias a la hora de tomar decisiones que influyen en la vida de la gente. Absolutamente, eso es lo que digo yo, eso es lo que digo siempre yo, que esto influye luego en nosotros directamente. ¿Cuál es el objetivo que tienen a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Digo, como, obviamente como bien decían cuando el día que cerraban con este festejo, el día domingo después de las elecciones, bueno, el lunes había que levantarse temprano y seguir trabajando. Así que, bueno, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, creo que, digamos, el consejo interviene en muchas cuestiones que son propias de la administración municipal, particularmente a veces siempre lo que ocurre es que cada concejal, o no sé si se especializa, pero sino que se involucra en diferentes temas que por ahí le gusta más trabajar o que consideran más relevantes. Yo para este próximo mandato, que voy a empezar en diciembre, me propongo seguir trabajando en cuestiones que están muy ligadas con el trabajo del intendente, porque yo siempre lo dije en la campaña, el intendente no necesita para poder gobernar bien una mayoría automática, como se ha dicho, o un consejo autoritario, como se nos ha dicho, lo que necesita un equipo de concejales que comparta la visión de la ciudad que él tiene y que comparta cuáles son las políticas públicas que se tienen que aplicar en esa ciudad. En ese sentido, yo quiero seguir trabajando codo a codo con él, con Camilo, con todo el equipo ejecutivo, con mi compañero de bancada, en convenios de obra pública, en proyectos, en proyectos de vivienda, en proyectos de loteo, en ordenanzas que tengan que ver con escrituraciones, que son realmente cuestiones muy importantes, y que tienen que ver con el día a día de un montón de familias que están esperando esas resoluciones. Eso ha sido los temas, lógicamente, después hay un montón de temas importantes, pero en mi experiencia de estos años como concejal, me he tratado de interiorizar, formar y preparar para trabajar en esos asuntos que yo creo que marcan un antes y un después en la vida de mucha gente. Ok, bueno, la verdad que impresionante, hay que decirlo también, ¿no? Es, como bien decías vos, Julián, en nuestra ciudad particularmente hay muchas obras, muchas mejoras, se continúa con el asfaltado de diferentes barrios, lo he visto, lo veo, así que realmente, bueno, las instituciones educativas también, muchas obras, bueno, y esto también es importante, y a la hora de tomar las decisiones, luego del 10 de diciembre, son decisiones, como yo siempre digo, que nos repercuten directamente a todos, que nos pueden perjudicar o nos pueden favorecer, por lo tanto es un trabajo importante el que se hace en el Consejo Deliberante. Sí, es un trabajo muy importante, además a nosotros nos toca todos los años, nos va a volver a tocar seguramente entre fines del próximo mes de diciembre, en el, los meses de enero, tratar de ordenanzas que son importantísimas, el presupuesto anual municipal, que si bien lo arma el Poder Ejecutivo, porque es su competencia armarlo, nosotros tenemos que decir si es viable o no, tenemos que aprobarlo, de ese presupuesto se van a desprender todas las inversiones que hace la municipalidad a lo largo del año, la cuestión que tenga que ver con el salario de los trabajadores municipales, que es importantísima y que nos tiene que preocupar a todos, con el tema de los gastos para el área de salud, que ahí está el funcionamiento del hospital, de la sala de atención primaria, la cuestión de seguridad, que también sabemos que preocupa un montón de ciudadanos y muchos temas que son relevantes, a veces no se ve el trabajo del consejo o se queda todo en las discusiones que tenemos, a veces la gente se termina enojando, a veces con razón, a veces no, pero dicen, si, van a pelear ahí, que gente conocida por ahí me lo dice, pero bueno, más allá de todas esas discusiones políticas que son puntuales de algún tema en cuestión, hay temas que son muy importantes, el intendente lo dijo ayer, en la conferencia que ustedes transmitieron, y que los otros medios de prensa también, se necesita de un consejo eficiente y ágil, que esté a la altura de las circunstancias, no es fácil lograrlo, pretendo haberlo logrado estos dos años como presidente, junto a mis compañeros, y habrá que seguir lograndolo, del 10 de diciembre en adelante, nos vamos a equivocar un montón de veces en el camino, pero bueno, vamos a trabajar, vamos para eso, lo importante es eso, seguir trabajando, nos eligieron para eso, para nuestra ciudad, exacto, por algo fueron elegidos, así que lo importante es eso, representar, como bien dijiste vos, y estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Julián, para terminar, decime a quién tenés que agradecerle, no, muchísimas gracias, muchas gracias, vamos a estar a las 3 de la tarde, sí, 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 pero fundamentalmente agradecerle, bueno, a los 7.664 vecinos, que me hicieron posible que mi lista, ingresar a concejales, al Consejo Liberante, y una consejera escolar, en este organismo, agradecerle, también a la gente que eligió, por otras fuerzas, otras fuerzas políticas, porque se manifestaron, democráticamente, y eso es absolutamente, muy válido, agradecerle, a todos los militantes de mi espacio, que no aflojaron, que caminaron, cuadra por cuadra, localidad por localidad, a nuestros fiscales, que cuidaron los votos, que trabajaron colaborativamente, con las autoridades de mesa, y con los fiscales, de las otras fuerzas políticas, bueno, nada, a mi familia también, que me acompañó, en toda esta, campaña, en este proyecto, y en todos los anhelos, y sueños que uno tiene, la verdad que, me llevo de esta campaña, que terminó, un montón de vivencias, que no pensé que, que me iban a tocar, desde el cariño de la gente, el respeto, un montón de cosas, que cargan en lo profundo, de mis personas, y que creo que me van a acompañar siempre, la verdad que en eso, ha sido una, una experiencia invalorable, invalorable, hermosa, también hay, hay sin sabores, hay cosas que son duras, de vivir, eso te iba a decir, esta campaña, fue una campaña, tranquila, fácil, difícil, como la viviste? bueno, por suerte, creo que lo charlamos el domingo, me parece, en términos, fue una campaña limpia, que es importante, el 90, 95% de, de la campaña fue limpia, hubo, nosotros tuvimos en nuestro espacio, algunas bajas descalificaciones, al final, con algunas noticias falsas, que circularon, pero bueno, fueron los últimos días, supongo que fruto de, no digo desesperación, porque es una palabra un poco, pero bueno, fruto de que quizás se habían dado cuenta que nos iba a ir mejor, de que los números nos estaban dando un poco mejor, o bastante mejor, depende como, como se lo mire, pero por suerte fue una, una campaña limpia, fue una campaña, eh, de menor a mayor, si querés, porque, al principio, la situación epidemiológica era distinta, no era esta que tenemos ahora, de no tener casos de COVID, y a uno le daba cierto reparo, por ahí, era tocar un team, era tocar una puerta, era molestar a la gente, con todos los problemas que tenía, de ir a decirle, vos temés, totalmente, y fue difícil, fue difícil, pero, por suerte, la situación en ese sentido mejoró, y pudimos recorrer, y pudimos comprobar que, realmente la gente estaba en su enorme mayoría, muy predispuesta a escuchar, a charlar, a dar opiniones, a formular críticas también, que son muy válidas, y muy necesarias, en ese sentido, realmente, veo el vaso medio lleno, si querés, soy optimista, pero, no, no puedo no decir, que fue una campaña difícil, por todo el contexto, fue muy difícil, también una cosa muy, que si querés, ahora es graciosa, pero yo se los conté, a mis compañeros, en el partido, el día jueves, a la noche, que hicimos el cierre de campaña, cuando me fui de acá, después del debate, bueno, llegué, me estaban esperando, habían estado mirando, yo charlamos, dije algunas palabritas, y yo les agradecí, también por su participación, y su presencia, porque la verdad que, el día de las Paz, la noche de las Paz, cuando estábamos cerrando los cómputos, y viendo el resultado, yo dije, y con estos resultados, no va a venir nadie más, los chicos nos parecen mal, bueno, por suerte me equivoqué, te equivocaste, eran más fiel de lo que pensabas, gracias a Dios, mostraba mucho compromiso, y mucha solidaridad militar, eso es bueno, eso es bueno, porque uno tiene que tener, bueno, si piensa así, bueno, que lo sostenga, no, no, pero bueno, a veces, ante los resultados, los argentinos, somos resultadistas, yo siempre digo eso, totalmente, totalmente, bueno, Julián, muchísimas, pero muchísimas gracias, te felicitamos, obviamente, por esta campaña, por lo que ha sucedido, por los cuatro consejales, que van a ingresar, bueno, y esperemos, vernos seguido, y bueno, que se pueda contar, y que obviamente, nos cuenten, cómo están trabajando, para todos los altenses, muchísimas gracias, no, a ustedes por el espacio, por favor, gracias,